A continuación vamos a hablar del desmentido del entorno de Haaland que da alas al Barcelona, para ir a por él de cara a la próxima temporada hablaremos del precio por el que el Bayern de Múnich vendería a Robert Lewandowski y los nuevos audios que han salido a la luz de Gerard Piqué y Luis Rubiales, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona, sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo según asegura el confidencial Gerard Piqué y el presidente de la Federación Española recurrieron al rey emérito y a Messi para negociar con Arábia. La RFEF a través de su presidente Luis Rubiales y Gerard Piqué, futbolista del Barcelona, negociaron para llevar la Supercopa a Arabia Saudita. Tras esta primera filtración del confidencial, el director de comunicación de la Federación y el jugador ofrecieron explicaciones en diversos medios. Ahora hay una nueva tanda de detalles que el periódico ha publicado este martes. Resulta que el máximo mandatario de la RFEF y el defensa utilizaron a Leo Messi como escaparate para alterar el calendario del campeonato y satisfacer a los saudíes. Además, se estudió hablar con Juan Carlos I, rey emérito de España, por sus conexiones con el gobierno de este país en aras de lubricar las negociaciones, para las que habían también que contactar con David Aganzo, jefe de la Asociación de Futbolistas Españoles, para terminar de cuadrar las fechas del torneo. De hecho, fue Rubiales quien instó a Piqué a tenor de los audios publicados por el confidencial a ser él quien contactara tanto con Juan Carlos I como con Aganzo. El presidente de la federación le avisó de que procediera con sumo cuidado, pues al entrar en asuntos relacionados con el gobierno, podía verse inmiscuido en un lío desde el punto de vista legal. Rubi, ¿crees que acercándonos al rey puede ayudar? ¿Que tiene muy buena relación con la gente de allí, con los reyes o quien sea de los saudíes? Porque podemos entrar fácil, yo sé que es. Tú supongo que también puedes entrar, pero creo que el rey aquí nos podría ayudar seguro. El emérito, ¿eh? Dijo en una nota de voz dirigida a Rubiales Piqué. Uf, si nos saltamos desde la federación al gobierno, nos pasará factura. Otra cosa es que lo hagas tú, pero te vas a implicar, no sé. Contestó Rubiales, a lo que Piqué contestó, perfecto. Pasada, el futbolista le dio más detalles sobre cómo pensaba que había que arreglar el papeleo para evitar irregularidades. El pago tenía que hacerse desde Arabia hacia Cosmos, no desde la federación a Cosmos. Pero Rubi, hagámoslo distinto. Yo, no, no, no me estáis pagando, no me estáis pagando. Cosmos, en ningún momento. Nosotros no trabajamos para vosotros, trabajamos para los saudíes. Entonces, desde los saudíes queremos acercarnos al rey y lo hacemos nosotros. Afirmó Piqué, en este sentido, a lo que Rubiales respondió, te encargas tú de esto. Por tanto, esto es lo último de los audios de Gerard Piqué. Vamos a hablar ahora de Lewandowski y el precio por el que lo vendería el Bayern de Múnich. Después de la debacle que ha sufrido el Barcelona en los últimos dos compromisos, quedó demostrado que el club necesita hacer varios ajustes dentro de la plantilla. Uno de ellos es la incorporación de una estrella de talla mundial para la delantera. Con la operación por Ernst Haaland prácticamente descartada, los azulgranas pondrían todo su esfuerzo económico para incorporar a Robert Lewandowski. El polaco ha dejado claro que quiere abandonar el Bayern Múnich al final de la temporada, pero los bávaros no pondrán facilidades para dejar salir al segundo máximo goleador en la historia de la institución. De momento, Oliver Kahn mantiene su postura de que el jugador cumplirá la totalidad de su contrato hasta 2023 mientras trabaja en su renovación. Sin embargo, una nueva información ha desvelado lo contrario. Según afirma la revista Kicker, la entidad descartaría tanto la posibilidad de una ampliación de contrato por dos años como un aumento en su sueldo y dejaría que se marche por una soma no inferior a los 40 millones de euros. El medio explica que los teutones manejan una política que rechaza la renovación por más de dos años a jugadores mayores de 30 años. Sumado a ello, Manuel Neuer y Thomas Müller también terminan contrato en verano del año que viene, por lo que el Bayern no prolongaría el acuerdo de los tres para prevenir que la masa salarial del primer equipo se dispare. Además, también tendrían en cuenta la situación contractual de Serge Gnabry, una de las piezas claves dentro del once de Julien Nijelsmann. En base al diario Maniqués TZ, desde el seno del Allianz Arena, ven con desconfianza el vínculo entre Lewandowski y el FC Barcelona. El medio afirma que los directivos hermanos piensan que todo es una maniobra de Pini Shahabi, agente del 9, para reforzar su postura en las negociaciones y conseguir un mejor trato. Desde Alemania creen que el conjunto catalán no cuenta con la capacidad económica para afrontar un movimiento de esta magnitud, aunque lo cierto es que todo se definirá en las próximas semanas, cuando se acerque el mercado veraniego. Vamos a hablar ahora de Haaland y es que el entorno del jugador noruego desmiente un hipotético acuerdo con el City que dan alas a los equipos interesados en el delantero del Borussia. El futuro de Erling Haaland está solamente entre dos equipos, Real Madrid y Manchester City. El FC Barcelona ha quedado lejos de la puja debido a su delicada situación financiera, mientras que el PSG, que también mostró interés ante la posible salida de Kylian Mbappé, ha sido descartado por el propio jugador al no participar dentro de una liga competitiva. Con esto sobre la mesa han salido diversas informaciones que han inclinado la balanza sobre uno de los dos contendientes, y es que según apunta el Daily Mail, el Manchester City ya tendría el sí del atacante con la última oferta que le han hecho a su entorno. Esta comprendería los 75 millones de euros de su traspaso, alrededor de 80 kilos en comisión para su padre y Mino Rayola, además de unos emolumentos que rondarían los 30 millones anuales a razón de 600 mil euros semanales. Sin embargo, Jan H. Hortoff, portavoz y amigo íntimo de la familia Haaland, ha descartado que exista un acuerdo entre ambas instituciones. Como ha informado durante meses, Erling Haaland podría terminar en Manchester City y Real Madrid. Los dos son favoritos, pero no hay acuerdo hasta ahora, afirmó el exfutbolista de la selección noruega en su cuenta de Twitter. Como ha informado durante meses, Erling Haaland podría terminar en Manchester City y Real Madrid. Pese a las palabras de Hortoff, desde el suelo inglés estarían convencidos de que el avance de las conversaciones es tal, que este mismo mes podría hacerse oficial su traspaso. De esta manera, pues Guardiola tendría al 9 de área que tanto ha buscado, después de que el Tottenham le cerrara la puerta de salida a Harry Kane. Por su parte, Florentino Pérez tiene su mente fijada en la Champions y en la incorporación de Mbappé. A pesar de ello, su objetivo sigue siendo juntar al francés con el escandinavo y formar una de las duplas ofensivas más temibles de los últimos tiempos. Los días corren y todo apunta en favor al City, aunque el tiempo será quien dicte sentencia en uno de los mayores culebrones del mercado. Y ya para acabar, vamos a hablar de Dembélé, y es que fue el único que se salvó en la derrota del Barcelona ante el Cádiz. El FC Barcelona completó una nueva presentación gris en el Camp Nou tras la eliminación de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt el lunes ante el Cádiz 0-1. Si bien el portero Jeremías Ledesma terminó siendo la gran figura del partido, cuesta encontrar notas altas en la presentación culé con excepción de Guzmán Dembélé. A los de Xavi Hernández le faltaron ideas ante el conjunto amarillo y solo Guzmán Dembélé mostró la capacidad de generar peligro durante los 90 minutos. La primera clara del Barça llegó al minuto 3 con una de las clásicas internadas del 7 por derecha. Guzmán llegó a línea de fondo y remató al arco obligando a Ledesma a intervenir en par de oportunidades ya que Ferran también remató tras el primer rebote servido por el argentino. El galo lo volvió a intentar en el minuto 17 con un remate desviado y en el minuto 22 con un disparo bloqueado por Fali. Varias veces Dembos bajó a recuperar balones en campo propio intentando generar juego desde la medular aunque con poco éxito. Ni Gavin y Frankie Dijon tuvieron un buen día ante el Cádiz y el de Vernon debió arreglárselas por su cuenta para generar peligro cada vez que el balón llegaba a sus pies. Dembélé lo intentó nuevamente en el minuto 38 con un remate flojo que Ledesma contuvo con dificultad. Después del gol de Lucas Pérez en el minuto 58, Xavi movió el banquillo y envió a Pierre-Emerick Aubamellón por Murphy de Pari. Además de Adama Traoré y Luke de Jong, pero Guzmán siguió siendo la carta más peligrosa para el ataque del Barça. En el minuto 68 Ledesma dejó un rebote tras otro remate del 7, pero Ferran no logró aprovechar el rechace. Sobre el final, Auba y Eric García también estuvieron cerca del gol, pero el guardameta argentino respondió para mantener su arco en cero. Los culés remataron seis veces al arco el lunes. Tres de esos remates fueron de Dembélé quien lo intentó hasta el final como ante el Eintracht. A pesar de la crisis de juego de la Xavineta, el francés sigue dándolo todo por el equipo. Lo apretado del calendario obliga a los de Xavi a pasar la página de inmediato para preparar la visita del jueves a Anoeta ante el Real Sociedad. Un partido de alto riesgo para los culés en el que Dembélé apunta a ser nuevamente titular. El francés y Ferran Torres formarían junto a Aubameyang en San Sebastián, siendo el tiridente ofensivo que mejores resultados le dio al técnico hegarense. Con siete partidos por disputar, el Barça no puede darse el lujo de seguir perdiendo puntos. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!